Seguimos analizando lo que pasó ayer. Lo decíamos, da la sensación que Patricia estuvo más contundente, más Patricia, muchísimo más Patricia con relación al debate anterior, ¿no? Ayer estuvo más, hasta televisivamente te diría, más interesante. En el primero hasta me aburrí, me fui en un momento a ver una película. Y eso que me interesa mucho, que ya me estaban aburriendo. Ayer, en cambio, me quedé. Estaba más como, más divertido, ¿no? Más lo que queremos ver dentro de todo. Estamos comunicados con Martín Siracusa, el asesor económico del equipo de Patricia Bullrich. Martín, Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Estuvo picante, ¿eh? Estuvo picante, estuvo picante, sí. Ayer tuvo otra cosa, otro condimento. Vos viste lo mismo. Bueno, yo estaba ahí. Yo creo que, a ver, me parece que ayer se dio algo que no se dio en el primer debate porque, por una cuestión del contexto, ¿no? Y ayer se dio algo que creo que quedó claro, que es el eje de la discusión. Creo que Patricia fue la ganadora porque logró cambiar el eje de la discusión. De una discusión medio engañosa, que a nadie le cierra del todo, por una discusión que, por lo menos a mí, me tiene clarísimo lo que tiene que ver con... Si hay corrupción, si seguimos por el camino de la corrupción, el país nunca va a tener una buena economía, una buena educación, una buena justicia, una buena salud. Nada, me parece que Patricia logró cambiar ese eje y por eso empezó a cobrar, como vos decís, fue mucho más interesante porque es lo que muchas veces uno percibe. De hecho, la cosa es que la corrupción, ahora no, porque la inflación es muy alta. Pero siempre se mantiene como el segundo interés en las encuestas de la gente. Paso a ser el primero cuando la inflación baja. Lo mismo con la inseguridad, ¿no? Cuando hay mucha inseguridad, sube inseguridad. Pero siempre está ahí la corrupción. No, por supuesto, ese es el gran cáncer que tiene este país, es increíble, ¿no? Tenemos todo para ser un país muchísimo mejor, una gran potencia sudamericana, porque estamos bendecidos por un montón de factores. Y la verdad que estamos en una catástrofe totalmente sin sentido. Patricia se respalda mucho y me parece bien, porque cada uno tiene su perfil, ¿no? Hay presidenciables que vienen del sector económico y hay otros que vienen de otros sectores y que, por supuesto, arman sus equipos y se respaldan en ellos. Patricia se respalda en su equipo económico. Por eso, quizás algunos dicen, bueno, no da tanta respuesta económica como pretendemos que dé. Bueno, tiene su equipo económico. Y vos estás dentro de ese equipo, formás parte de ello. Sí, bueno, pero ayer contestó la pregunta que le hizo Minei, así medio tramposa, donde le metió varias cosas, que le habló de las Leninx y le habló de la SIDA, el CEPO, el Mekuñán, todo eso, Patricia contestó. Lo que pasa es que es complejo lo que dijo, pero es lo que ella dijo técnicamente, fue espectacular. Porque ella le dijo, esto para mí fue espectacular, porque me dice de golpe, como la cara de que no entiende, y le dijo, mirá, Minei, vos me preguntás por las Leninx, y tu solución de las Leninx, si dolarizadas, porque las Leninx en realidad es una deuda que el Banco Central tiene con los bancos, porque los bancos ponen los pesos en el Banco Central, los pesos que la gente pone en los platos fiscos, y los ponen en el Banco Central en esta Leninx. Entonces, dice, bueno, si vos dolarizás, pasás toda esa deuda a dólares, y no tenés los dólares, ¿y cómo vas a devolverla a la gente? Y bueno, ahí viene la contestación que dice Patricia, que por eso Minei salió a festejar que el dólar salga 900 pesos, 800 pesos, porque es más fácil dolarizar. Entonces, a mí me parece que, como Minei es economista, chicanea con eso, pero la realidad es que el concepto, Patricia lo presentó muy claro, el concepto de que la dolarización te lleva, o a una hiperinflación, o a un plambón, lo dijo muy bien ayer. Martín Siracusa, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. Vos sabés que te escuchaba, y es cierto, a ver, Patricia logró de alguna manera meter a la corrupción en la agenda del debate, eso es muy cierto, la coyuntura también daba para eso, y en seguridad sabemos que tiene alguna experiencia y que hizo un poco gala de eso también. Ahora, hasta ayer, no estoy hablando de ayer, porque realmente ayer tuvo una respuesta muy satisfactoria, pero hasta ayer, de alguna manera, cuando hablaba de economía, muchos analizaban que de alguna manera un poco patinaba, eso se escuchó decir varias veces sobre Patricia, hablando de economía. Eso parece que ha cambiado ayer, pero algunos también plantean que, bueno, en todo caso, ayer fue mejor coachada y tenía la respuesta para eso. Desde el punto de vista económico, y te pregunto también, tiene que ver con la presencia de Melconian ahí, ¿cuáles son las diferencias claras entre lo que propone Patricia y lo que propone Milley, que es el otro lado donde la economía se hace bastante diferente, ¿no? ¿Dolarización o no? ¿O bimonetarismo? ¿Cuál es la diferencia clara? ¿Para qué entiende la gente? Mira, para que se entienda, la dolarización es algo que, primero, no va a pasar, porque no se puede. Segundo, elimina el peso. El problema de la dolarización es que dejaría de existir lo que todos tenemos en el bolsillo, y lo que propone Milley es que él, de alguna manera, endeudaría al país para conseguir pesos, para conseguir dólares, perdón, y con esos dólares podría que vos cambies los pesos que tenés por dólares. ¿A qué tipo de cambio? Sí. No lo dice. Mínimo al mil, al que hay hoy, a 900, no sé yo. Pero esa es la propuesta de ley. ¿Cómo va a lograr eso? No lo explico nunca. ¿Cómo va a generar equilibrio en la economía para poder sostener la dolarización? Dice bajando 15 puntos del PBI el gasto, cosa que sería como reducir el Estado a la mitad. No sé cómo él piensa hacer eso, no lo explica, porque el 60% es jubilaciones, no sé cómo va a ser para reducir a la mitad. Elimina la policía. Sí, no, lo que señala es el tema de los ministerios, que hay una payasada con gente que no sabemos qué función cumple, que gana sueldos increíbles, pero bueno, evidentemente eso será un porcentaje, no sé a cuánto, pero un porcentaje. Claro, pero no es la mitad. Claro. ¿No? Claro, claro. Si uno mira, la mitad no es, o sea, puede ser un porcentaje. Pero digo, me parece que la propuesta de mi ley es una propuesta vacía, yo digo es una caja de pixas en pixas, es vacía la propuesta, no explica nunca nada, con términos complejos capaz que no explica nunca nada. Y además no tiene Congreso para apoyar ciertas medidas económicas que tiene que aprobar el Congreso, ¿no? No, seguro, no tiene ni gobernadores, o sea, no tiene poder político eso, y además, bueno, creo que lo otro que surgió esta semana, o las últimas dos semanas con fuerza, es la prueba de que está copado por el masismo, copado por el sinicalismo corrupto, entonces que eso, esa cosa de voy a cambiar todo solo, pero una vez que vos, para tener un partido político y presentarte, le alquilaste el partido político al PJ Rancio, bueno, te convertiste en una herramienta de ellos, ¿no? No es que ellos son una herramienta tuya, te invierte la relación de poder. Para dar un ejemplo, si el PJ no quiere, mi ley no puede, no, por más que ganara no se podía presentar a medio término, no se podía presentar de nuevo, porque no le dan la lista y listo. O sea, tiene que, tiene al enemigo de la cama, ese es el problema político. Nuestra propuesta económica, para no escapar a la pregunta, es, el bimonetarismo es normalizar el tipo de cambio, lo que se llama, el mercado del tipo de cambio, o sea, lo que se llama el MUL, ¿no? El mercado único libre de cambio, en donde se elimine el CEPO, elimina las restricciones, hay 43 normas conformas del CEPO, que son normas de producción, o sea, el Ministerio de Producción, normas que hacen a la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, normas que hacen al Banco Central, todo eso hay que ir eliminándolo para generar que haya un dólar que vos puedas ir a comprarle a alguien que te quiere vender y no ser un delincuente por hacer eso, y después el Banco Central tiene que ser independiente, es decir, que no le tiene que prestar plata al gobierno para financiar su déficit, y el déficit hay que eliminarlo, o sea, el gobierno no tiene que tener déficit, porque tampoco va a tener nadie que se lo financie. Entonces, hecho eso, que es la primera etapa de estabilización, la segunda parte de la propuesta es bajar impuestos, quitar trabas, simplificar todo, simplificar los trámites, eliminar burocracias, cambiar la ley laboral, especialmente para eliminar la industria en juicio, que las instituciones sean reglas claras, todo eso es parte de una propuesta productiva que apunta a transformar planes a trabajo, que los planes sean compatibles con el trabajo, que tengan un tiempo determinado y que terminen, y que vayan a la gente y no al político que lo lleva a hacer un piquete. A eso vos le sumas la cuestión del ordenamiento, en la seguridad, en las relaciones internacionales, que hoy parecemos unos locos, ¿no? No nos olvidemos que Alberto Fernández viajó a ver a Putin y a los dos días declaró la invasión a Ucrania. Nosotros en el mismo, estamos, digamos yo que viví en Inglaterra todo el año pasado, el anterior, estuve estudiando allá, nosotros Argentina tiene que volver a posicionarse en una posición como tuvimos con el G20, ¿no? En una posición en donde somos amigos de Venezuela, de Rusia y de Irán, ¿no? Sí, de acuerdo. Martín, vos sabés que una de las cosas también que planteó Patricia en el debate, que me pareció bastante inteligente y es algo que, bueno, caía de maduro, ¿no? Que podía atacarse por ahí, es obviamente lo que se le dice mucho a Masa, todo lo que plantea esta nueva Argentina que plantea Masa, a partir del 10 de diciembre, por qué no la está haciendo ahora, que tiene el poder y que tiene la PCR y, bueno, todo lo que ya sabemos que se le dice. Mi pregunta también tiene que ver con eso en algún punto, pero básicamente con el último gobierno de Cambiemos. ¿Qué cambiarías del último gobierno de Cambiemos o qué diferencias hay entre la propuesta económica de Macri y la propuesta económica de Patricia? Para también entender qué es lo que se viene con ustedes, ¿no? Yo creo que hay una idea fundamental que explica gran parte de los problemas que hubieron en el gobierno de Mauricio Macri y que tiene que ver con que se genera, a través de una confianza, que los mercados y que la gente puede llegar a tener en un gobierno, es la teoría del chequeo en blanco, ¿no? Se genera una confianza que hace crecer la economía y una vez que la economía crece, es más fácil bajar el déficit, es más fácil ordenar los problemas, principalmente el de déficit. ¿Por qué? Porque si la economía crece, el Estado proporcionalmente queda más chiquito para esa economía. La economía se la va mejor. Ahora, ¿cuál fue el aprendizaje? Que eso no funciona así. Uno, no hay chequeo en blanco, acá la confianza hay que construirla, y dos, no hay posibilidad de que la economía crezca si no la estabiliza primero. Entonces, ese es un concepto fuerte, que fue todo un aprendizaje también, porque yo recuerdo las discusiones en ese momento, eran otras, eran así, si, bueno, se acuerdan a la lluvia de dólares, pero también era si terminaba el primer año el gobierno, no me decía más que no, o se veía un helicóptero. Entonces, me parece como que hubo un aprendizaje, que políticamente hay que ser fuerte, robusto, y se pueden tomar las decisiones. Y económicamente hay que resolver los problemas del Estado para que después el sector privado tenga ganas de invertir. Martín, gracias por esta charla, gracias por contarnos un poco cuáles son los planes, ¿no?, con relación a lo que pueda llegar a pasar después del 10 de diciembre. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo. Martín Siracusa, asesor económico del equipo de Patricia Pulrich. Martín Siracusa, asesor económico del equipo de Patricia Pulrich.